muy buenas compañeros qué pasa cómo estáis soy lópez bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo instalar o cómo recuperar vuestro homebrew launcher en este tutorial pues vamos a través del menú de rosalina que solamente está disponible si tenéis el hackeo de boot 9 extra a través de ese menú vamos a cambiar el modo descarga lo vamos a cambiar temporalmente por el hombre o launcher y después vamos a instalar el hombre o launcher en el menú de home así lo tendréis siempre totalmente disponible pues muy bien vamos a comenzar con nuestro tutorial que es lo primero que tenemos que hacer pues vamos a apagar nuestra consola ahí está y una vez que la tenemos apagada pues vamos a sacar nuestra tarjeta de memoria ahí la tengo perfecto y nos vamos a ir al pc con ella muy bien compañeros ya estamos por aquí por el pc yo ya tengo mi tarjeta de memoria insertada y ahora lo que tenemos que hacer es irnos al comentario fijado del vídeo lo tenemos que abrir nos tenemos que ir a una sección llamada time line y nos tenemos que ir al minuto del vídeo que estamos viendo ahora mismo y ahí pondrá descarga de archivos y os dejaré un enlace yo como es costumbre pues ya tengo mis archivos mi archivo descargado lo tengo aquí en mi carpeta de descargas y el archivo se llama homebrew launcher 3ds pues que vamos a hacer con este archivo simplemente lo abrimos podemos ver que hay una carpeta que se llama exactamente igual que el archivo pues esta carpetita la cogemos y la arrastramos a nuestro escritorio y soltamos perfecto ya podemos cerrar el archivo podemos cerrar la carpeta de descargas y aquí podemos abrir nuestra carpeta de homebrew launcher 3ds perfecto como podéis comprobar pues os he dejado un archivo llamado boot.3dsx que este es el homebrew launcher os he dejado una carpeta de cias que es donde hay metido un archivo punto cia que es para dejar el homebrew launcher en el menú home de vuestra consola y os he dejado la carpeta 3ds en el que dentro tenemos el fbi esto es por si no tenéis fbi en vuestra consola o simplemente pues para simplificar un poquito más el vídeo pues muy bien ya una vez explicado los archivos que tenemos dentro ahora nos vamos a ir a nuestra tarjeta de memoria vamos a este equipo nos vamos a nuestra tarjeta de memoria perfecto ahora simplemente tenemos que coger todos los archivos que hay en mi carpeta de homebrew launcher 3ds y los tenemos que arrastrar a nuestra tarjeta de memoria con cuidado de no soltarlo encima de ninguna carpeta siempre lo tenéis que soltar donde no haya nada lo soltamos y lo más seguro que os pregunte que hay que reemplazar archivos nada ustedes le dais a reemplazar los archivos en el destino perfecto ya con esto ya tendríamos la tarjeta de memoria totalmente preparada ya podríamos cerrar todas las carpetas podríamos irnos a este equipo y expulsar nuestra tarjeta de memoria perfecto pues ya con esto vámonos a nuestra nintendo muy bien compañeros ya estamos por aquí de vuelta ahora vamos a insertar nuestra tarjeta de memoria en la consola vamos a ello ahí está perfecto ahora pues vamos a abrir nuestra consola y la vamos a encender le damos a power esperamos un poquito hasta que encienda listo vamos a esperar un poquito que cargue los iconos perfecto muy bien ahora cuál es el siguiente paso el siguiente paso es abrir la aplicación del modo descarga para que para convertirla temporalmente en la aplicación de homebrew launcher pero cuando reiniciemos nuestra consola pues esa modificación desaparecerá muy bien pues vamos a meternos en el modo descarga esperamos a que se abra perfecto ahora tenemos que abrir el menú de rosa lina como se abre este menú pues muy fácil con la sigue con la siguiente secuencia de botones tenemos que dejar pulsado el gatillo l que sería este de aquí arriba a la izquierda lo dejamos pulsado en la cruceta le damos para abajo y ahora pulsamos el botón de select perfecto y aquí como podéis comprobar se os abre un menú que es llamado el menú de rosa lina pues muy bien que tenemos que hacer en este menú muy sencillo tenemos que bajar hasta esta opción que se llama misceláneos options bajamos hasta ahí y le damos al botón a perfecto ahora nos tenemos que asegurar que esté marcada la primera opción la que se llama switch de hb title to the current app con esa opción ahí marcada le damos al botón a perfecto como pone operación completada pues muy bien ahora lo que nos toca es darle al botón b hasta que volvamos al mea a la aplicación modo descarga pues vamos a darle al botón b le damos de nuevo al botón b y le damos de nuevo al botón b y ya estaríamos en el modo descarga de nuevo ahora vamos a cerrar la aplicación del modo descarga para ello le damos al botón de home perfecto y ahora el modo descarga como podéis ver aquí arriba está en modo de suspensión lo que tenemos que hacer es cerrar completamente la aplicación podemos hacerlo dándole aquí abajo a salir o podemos darle al botón x yo de costumbre siempre le doy al botón x le doy y ya está cerrando el programa perfecto con esto ya hemos transformado temporalmente el modo descarga en el home view launcher vamos a abrir ahora nuestra aplicación de modo descarga esperamos y listo aquí como podéis ver sale el home view launcher y en la parte de aquí abajo pues os saldrán las aplicaciones que tengáis en vuestra tarjeta de memoria en la carpeta 3ds yo os he dejado el fbi aquí para que podáis instalarlo así que vamos a abrir ahora nuestro fbi le damos le damos de nuevo perfecto ya lo tenemos aquí abierto ahora nos vamos a ir a la opción que dice sd le damos al botón a perfecto nos saldrán todas las carpetas de nuestra tarjeta de memoria pues simplemente bajamos hasta la carpeta cías que es donde suelo yo meter todos los archivos punto cía nos metemos en esa carpeta y aquí podéis comprobar que está el archivo hb launcher loader punto cía ese archivo es el que va a hacer que va a crear como un acceso directo en nuestro menú home para poder acceder al hombre launcher pues muy bien bajamos hasta ese archivo le damos al botón a le damos a install and delete cia para que borre después el archivo cia le damos al botón a nos dice si estamos seguros le decimos que si con el botón a se instalará que esto es rapidísimo perfecto le damos al botón a de nuevo y ahora pues vamos a volver para atrás hasta llegar al menú principal de fbi para ello pues vamos a darle al botón b le damos al botón b le damos de nuevo al botón b perfecto ya estamos en el menú de fbi y le damos al botón start perfecto con esto pues salimos de nuevo al hombre un launcher ahora simplemente cerramos el hombre un launcher dándole al botón home perfecto nos saldrá un aviso de que tenemos una nueva aplicación un regalito le damos a aceptar perfecto pero antes de abrir el regalito nos vamos a ir a nuestra aplicación modo descarga y la vamos a cerrar totalmente le damos a la x o aquí abajo a salir perfecto ya estaría totalmente cerrada ahora nos vamos a nuestro regalito y lo vamos a abrir con el botón a y como podéis comprobar tenemos ya hay el icono de home view launcher en nuestro menú home pero ahora mismo si abrís este icono no va a funcionar porque porque ahora mismo tenemos temporalmente el modo descarga en convertido en el hombre o launcher y crea conflicto con esto si queréis mira lo abro y va a salir un pequeño error como podéis ver no se abre y sale un pequeño error diciendo que pulse el botón estar para salir desde el botón estar y salgo en este punto pues lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestra consola así que le damos al botón de power apagamos nuestra consola listo ya está apagada y la volvemos a encender con esto que hemos hecho hemos eliminado esa modificación temporal de convertir el modo descarga en el hombre o launcher y hará que funcione correctamente nuestro acceso directo en el menú de home si queréis comprobamos que el modo descarga este normal no sea el hombre o launcher lo abrimos como podéis comprobar el modo descarga está normal le damos al botón home lo cierro completamente es costumbre mía siempre cerrar las aplicaciones y ahora vamos a abrir el pequeño icono que dejamos en el menú home lo abrimos y como podéis comprobar ya tenemos nuestro hombre o launcher totalmente funcional ya podemos ejecutar todas las aplicaciones que tengamos nuestra carpeta 3ds y demás desde pues el mismo icono de del menú de home pues muy bien señores hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado que no tengáis ninguna duda he intentado explicarlo lo más detalladamente posible y nada deciros que si no estáis suscritos al canal que os suscribáis que le deis un fuerte like a este vídeo que si queréis estar al día de todo lo que subo que activéis la campanita y nada más mandar un fuerte abrazo daros las gracias por estar ahí aguantando mi tostón y nos vemos en el próximo vídeo adiós y